Música En primer lugar quisiera agradecer a todos los directores de proyectos de investigación de nuestra universidad, a todas las autoridades que se han trasladado hasta aquí a Toro Verde para mantener un taller, una reunión taller, donde básicamente vamos a hacer un taller de reflexión, diagnóstica de cuál es la situación del sistema de ciencia técnica en nuestra universidad y cuáles son las perspectivas para los próximos años. Música Nosotros estamos gratísimamente sorprendidos por la respuesta de los docentes investigadores y de los becarios de posgrado y por la participación que han tenido en esta jornada. Yo debo aclarar, a riesgo de equivocarme, que debe ser el primer taller con esta magnitud donde se hace para debatir el sentido que tiene para la universidad la investigación, a dónde pretende ir encauzando. Por supuesto, eso sea, debatirá en los ámbitos que corresponden, que es el Consejo Superior o eventualmente en un ámbito de una asamblea. Música Ya creo que es bastante positivo el poder habernos generado un espacio para encontrarnos los directores, referentes de investigación, becarios, con autoridades de la universidad y de las facultades en revisar cuál es nuestra situación en términos de investigación en el marco de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Bueno, creo que esta es una jornada muy valorable, necesitamos espacios, digamos, como estos que permitan de alguna manera crear criterios y definir algunas líneas que son prioritarias de investigación para la universidad, situación que a veces es complicado tratarlo en las reuniones que tenemos habitualmente en los consejos directivos o en el propio Consejo Superior. En esta instancia hay investigadores, hay becarios que aportan y eso, digamos, estaría dando de alguna forma una masa crítica que es importante que participe en la definición de estas cuestiones. Bueno, nosotros tenemos hoy mil profesores, de los cuales el 40% de esos profesores están categorizados. Tenemos 161 proyectos de investigación, 43 becarios de doctorado que están realizando su trabajo en nuestra universidad, lo cual nos da, sumado a la infraestructura de la universidad, un alto potencial de masa crítica para poder responder a esas demandas. Música De acuerdo a nuestra visión, creemos que las universidades nacionales están cumpliendo un nuevo rol a partir de la convocatoria del gobierno nacional a un asesoramiento técnico y a convocatorias permanentes que hacen a las universidades nacionales para aportar conocimiento, para resolver problemas de la sociedad y en ese sentido nosotros pretendemos reflexionar sobre esa nueva situación y poder contribuir desde la universidad nacional a la concreción de proyectos dentro de una provincia que se transforma, de localidades que se transforman y que tienen problemáticas donde la universidad puede aportar conocimiento para resolver esos problemas. Bueno, los nuevos desafíos justamente están en definir cuáles son, para quién tenemos que investigar, qué es lo que tenemos que investigar, cómo tenemos que investigar en la universidad, cómo nos insertamos en el sistema científico tecnológico del país y cómo, sin perder nuestra autonomía, podemos trabajar satisfaciendo los problemas y viendo cómo nos insertamos en la sociedad. En particular en la comisión en la que trabajamos justamente revisamos los conceptos de los proyectos tecnológicos de desarrollo social, que es una nueva forma que a nivel nacional se está estipulando para evaluar la investigación y además, digamos, de mantener y sostener la investigación tradicional, agregarles nuevos formatos para evaluar investigación que tenga conceptos de transferencia, desarrollo e impacto en la solución de problemas de la sociedad actual. Desde nuestra gestión hemos impulsado esa metodología. Lo que ocurre es que nosotros tenemos toda una legislación y una normativa en cuanto a la presentación de proyectos y el financiamiento de los mismos que necesitamos adecuar a esta nueva realidad, donde el grueso del financiamiento de nuestros proyectos de investigación vienen por recursos no propios de la universidad, sino que por recursos de las agencias nacionales, del Ministerio de Ciencia y Tecnología, del FONTAR y de otros organismos que también colaboran y financian proyectos de investigación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!